Buenas noches y bienvenidos a URIGAMES Hoy vamos a ir a la granja Coño que me estas como rostando el hoyo Hoy vamos a ir a la granja del terror A la Far House A por un fantasma muy peligroso Y el chaquete Preparados para pasar una noche de mierda Con chanquete Que miedo que te cojas Con chanquete I can see you Y chanquete I can see you Y chanquete Anda manifiestate Manifiéstate Joker Manifiéstate chanquete El barco de chanquete No lo moverán Es antiguo De verdad Para nada Pues del Pues Yo pues se De mi casa no me moverán Ya no te saben nada No, no se No, no se No No Muy bien 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 No sé qué ha dicho Pero bueno Claro que sí, colega Vale Vale Descubrí el tipo de fantasma Fotografiar Impide que el fantasma ataque usando un crucifijo Y encuentra pruebas con un detector EMF He investigado un poco por ti Parece que el fantasma se llama Charles Anderson Charles Anderson Se comunica con todos Puede llamarlo tal y cual A ver dónde está la interna potente Esta 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 me llevo Hombre, pues tampoco es tan potente Bueno, a ver Eh... Pfff Hostia, ¿hay el crucifijo? No habrás puesto Cago en la mapes Estaba todo en inventario No, pues nada Nada de crucifijo Estamos jodidos Para Mariano Alguien va a morir Ya sé quién va a ser Pues no sé Cojo la luz química Y lo otro Margarito Hombre, quizá ilumine un poquito más que la otra ¿Aquí? No, no Nada ¿Rulmina que no veo un pijo? No, no funciona Ya estamos con el típico fantasma que nos va a cascar el generador Nada Nada Esta la... Esta abajo Ah, ya funciona Aquí No te sigo, eh Mira No importa que le pase A ver ¿Dónde está la luz aquí? Vale Joder, vaya... Hostia, ¿sabes qué? Se parece este al moñuelo de Jigsaw, tío ¿Verdad? O sea Todas fotos dan muy buen rollo, eh Aquí hay una salida auxiliar Por si queremos... Sí, deja abierta Vale Puedo agarrar la temperatura Bien De momento bien Un hueso aquí Joder, no sé si está peluche ¿Eh? ¿Suena un teléfono? ¿Has oído? Sí, sí, y el piano Uy, ocho Ocho Cuidado Ahí dentro Ocho 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 A luz Está por aquí Está aquí, eh Pues estamos en la puerta Espérate, voy a la puerta Siete Nueve Diez Nueve Cuidado Uy, ocho Cuidado A cinco Vale, estamos en la puerta Vale, espérate A ver qué tengo yo Espérate, voy a lanzar Espera, eh Que lanzo a los químicos Se iluminen 7, 5, 4, pues voy a por las cosas, ¿vale? Espera, espera, que se me ha roto ahora. Voy a por las cosas. Voy a probar si con el mentor este puedo captar la voz. ¿Cómo se llamaba? ¿Daniel? ¿Daniel algo? No, Charles Anderson. Charles Anderson. Charles Anderson. ¿Me retires? Charles Anderson. Charles. Charles, Charles Anderson. Alfiéstate. Coño. ¿Habes visto una luz de alto? Me cago en la puta. No, no pilla, ¿no? Charles Anderson. Charles Anderson. Charles Anderson. No sé si hay que dejarlo en el suelo. Sí, tienes que dejarlo cerca. Está sobre la mesa. Me daba, el problema, me daba sobre la mesa. Ilumíname que no veo nada aquí. Voy, ahí, sobre la mesa. Era la G, ¿no? Soltado, encima de la mesa. A ver. Pues ya no tengo más cosas. No sé si voy a buscar algo más. Pues es que tenemos aquí... Charles Anderson. Escribe en la libreta. ¿Nos quieres aquí? ¿Ha petado la luz? Comunícate. Charles Anderson. Comunícate con nosotros. ¿Por qué esta luz no va? ¿Haga esto? No tiene luz. Charles Anderson. Manifiéstate. Charles Anderson. ¿Nos quieres aquí? Voy a... Me apago, ¿eh? Voy ya, que he puesto la cámara. Pero vamos a ver. Es que me he quedado sin nada. Que coger. Que se va a ver si... Lástima a lo del crucifijo. A ver. Mira ahí. Hay orbe, ¿eh? Hay orbe. Mira, la orbe. Orbe ahí. Voy a coger la temperatura. Tendría que coger temperatura. Eh... Escribir. O spirit box. Hay que hacer una fotografía. Espera, pues cojo lo de la foto yo. A ver, ¿te cojo el tensor? A ver si te puedo enfocar directamente. Oye, vamos a ir los dos en el interno. A ver. ¿Cómo está el tema? ¿En qué punto concreto? A ver. Charles Anderson. 6. 4. 3. 6. No, aquí en la mesa, la mesa. Charles Anderson. Manifiestate. 6. 9. 4. 5. 6. Charles Anderson. ¿Nos quedes aquí? Charles Anderson. ¿Nos quedes aquí? 4. 3. 13. Charles Anderson, ¿nos quieres aquí? 14, 3, 5, 16. Charles Anderson, responde. ¿Estás aquí? ¿Qué quieres de vosotros? Charles Anderson, ¿matamos a tu perrito? No hables de matas. Charles Anderson, me voy a beber tu cerveza. Voy a sacar la interna. Que total, si va a salir algo, parpadeará. Pero el cacharro este no pinta, ¿eh? Charles Anderson. Te voy a apagar más luces. A ver si está encendida esta habitación no tiene luz. O no pinta, 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 pinta. Charles, prepara la cámara. Va, ven, 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 que está parvadeando. Esto es la puerta, prepara la cámara. Desde aquí. ¿Dónde está, Charles? Acá la cámara. Te la iluminó. Charles Anderson, manifiéstate. Charles, Charles. Esto es la puerta, no puedes cerrarla, ¿eh, maricón? Charles, ¿eh, maricón? Charles Anderson, ataca a Mizuno. No, yo no. A mí ya me has pegado demasiado. Charles Anderson, pásame el termómetro. Espera. La te ilumino yo y te paseas tú. Ahí está. Vale. Ilumina. Charles Anderson. ¿No? ¿No? No. ¿Eh? Charles Anderson. Tío. ¿Qué? Charles Anderson. Charles Anderson. Charles Anderson, estás aquí. ¿Nos quedes aquí? Charles Anderson. Sí, voy a buscar el libro. ¿Nos quedes aquí? Manifiéstate. Ahora. Charles Anderson. Manifiéstate. Charles Anderson, manifiéstate. Charles. Charles. Charles Anderson. Charles Anderson, me cago en tu puta madre. Fuck you. Fuck. Bitch. Fuck. Asshole. You guys are going to kill me, baby. Fuck. Bitch. Fuck you. Fuck your mother. Bitches. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ah fuck oh fuck fuck you Charles Anderson, que te joda se ha enfriado fuck you, fuck you voy a poner el libro escribir algo uy ha sido yo, ha sido yo ah ya, pensaba que había visto algo no será, hostia o sea que está en el piso de arriba a ver, voy a echar un vistazo vamos esta será mi muerte a ver si hay ahí ah, en esa habitación en esa, no, no, en esa no en esta porque es la que está por encima de donde estamos nosotros que va aquí está logrado bien si hay una cuna aquí que mal rollo ya me voy es que no dice nada no ha pintado pero está el libro ahí si, lo he puesto yo aquí ah ahora se me está acabando la batería es que yo creo caigo en la puta Charles Anderson Charles Anderson Charles Anderson fuck you Charles Anderson fuck you fuck you mother es que espérate que pongo el cable espérate que pongo el cable a ver si me has cargado un celular es que como se puede apagar la luz esta tío eh eh Charles Anderson Charles Anderson Charles Anderson está todo apagado Charles Anderson manifiestate ¿Anderson? ¿Estás aquí? Aparecete ¿Que ha ido? ¿Que quieres? ¿Que quieres? ¿Que quieres de nosotros? ¿Nos quieres aquí? Charles Anderson ¿Nos quieres aquí? Charles eh ahora no no la puerta no 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 coño otra vez no tío otra vez no no por favor no me escuchas hablando anda que te pides ya no cuidado ¿Qué andas colgando algo? no pequeños tirones ahí está ¿Dónde estoy? Charles Anderson ¿Collo, calla? Que tengo que buscar la puerta ¿Dónde está la puerta? Que no, me he perdido Ahora ¿Qué mierda? ¿Pero cómo me ha cerrado la puerta en las narices? Charles Anderson ¿Qué quieres de nosotros? No he oído Estaba en la escalea justo aquí a mi derecha He oído como bajaba el cabrón Detrás mía ¡Eh! ¡No! 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 ¡Otra vez no! ¡Cabrón! ¡Joder! ¡Joder, la puta, tío! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Te ha matado, tío! ¿En serio? ¡En serio! ¡Me ha pasado a matar! ¡Joder, tío! Yo ya limito ¡Joder! No duras ni una Cuando grabas no duras ni una ¿Pero por qué no te matan a ti, tío? Charles Anderson Y cómo me ha abierto Me ha cerrado la puerta en mis narices, tío A mí no me hagas fotos Me ha cerrado la puerta en las narices, tío Y nada podía abrir Tenía que haber traído el principio Claro, me voy No sé Si quieres morir Estoy aquí pasando por la casa Ah, la puta es que no lo puedo ver ahora Ya no aparece El fotografía No sé Es que lo único de esto Es la... Se pondrá Spirit Box Voy a probar No, no, vámonos La fotografía Pero vamos a fotografiarlo Pues nada Mira, lo he adivinado En Gin En Gin Bueno, nos da 52 dólares Por las molestias Pues sí Bueno, hijos Dejamos aquí el gameplay La verdad es que otro fiasco Otro fracaso Ha triunfado, ha triunfado Chanquete Yo no sé qué pasa De que los fantasmas me odian, tío Te tiene mucho cariño En perro mata, hijos de puta Yo no sé